¡Me anda! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Libera el impacto vórtice! ¡Golpe enemigo! ¡Esclashista atacado! ¡Golpe enemigo! ¡Golpe enemigo! ¡Enemigo localizado! ¡Golpe enemigo! ¡Golpe enemigo! ¡Me han dado! ¡Golpe enemigo! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Golpe enemigo! ¡Golpe enemigo! ¡Estoy siendo atacado! ¡Golpe enemigo! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Golpe enemigo! ¡Me han dado!